¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuvimos una reactivación muy importante acá en la ciudad de Medellín, tuvimos hoteles con un 80% de ocupación en sectores como Laureles, Laureles Estadio y El Poblado también. Ya el segundo y tercer día disminuyó un poco, pero el primer día fue de un 80%, fue muy buena la ocupación, lo vemos con gran optimismo porque estos eventos nos ayudan mucho en la reactivación de nuestros hoteles. En ese sentido la tendencia de evento dividido, es decir, presencial con actividades virtuales también puede ayudar que se realicen otras actividades para el dinamismo del sector. Totalmente de acuerdo, o sea, lo importante es que nos sigamos cuidando obviamente, pero esto nos impulsa mucho la ocupación en los hoteles, no de la manera que se venía presentando como en anteriores eventos, pero con esta feria pudimos ver que sí, si la gente quiere seguir viajando, quiere seguir viniendo los eventos, entonces esto nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, esa es toda la información, continúen ustedes en estudio, muy buenas tardes.